¿Qué tal es Taylor? Si estáis, y como veis en el título, Saitama se ha listado en un nuevo exchange que la verdad es que esto hace que nos beneficie y puede hacer que el precio de Saitama se dispare y nos vayamos antes de lo que pensamos a la luna. Antes de empezar el vídeo ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión, que cada persona haga lo que quiera con su dinero, si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto. Una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. También quiero deciros que si no estéis suscritos al canal, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y uniros a mi grupo de Telegram que lo tenéis aquí abajo en la descripción de Criptomonedas. Y ya sabéis que soy DJ y estoy leyendo, así que si os gusta la música, seguidme en Spotify, os dejo aquí el link de mis canciones de Spotify para que me sigáis y las escuchéis totalmente gratis. Bueno, el fundador de Saitama ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un nuevo proyecto, una nueva wallet en el que esa wallet se llama Nexo y tiene 135.000 seguidores, su cuenta de Twitter. La verdad es que quiere decir que la plataforma es conocida y va a hacer que el precio de Saitama se dispare y nos vayamos a la luna. Ya sabéis que esto es mi opinión, estoy dando mi opinión, lo que estoy diciendo no quiere decir que vaya a pasar, pero sinceramente lo que estoy viendo me gusta, ya sabéis que cada persona puede tomar sus propias conclusiones, pero yo lo que estoy viendo con Saitama me está gustando, no sé vosotros, pero a mí me gusta, me da seguridad, me da que tienen las cosas claras, me da que tienen proyectos, me da que son personas fiables, que saben lo que van a hacer, no son como otros proyectos de otras criptomonedas que las dejan abandonadas durante meses y ya no vuelven a decir nada de esa criptomoneda y yo pienso que para mantener a tu comunidad informada es bastante importante para hacer que esa comunidad vaya creciendo porque si la dejas abandonada, no vuelvas a dar noticias como por ejemplo Cardano, pues te estancas y ya te quedas parado y ya el precio ya no sube. Entonces esto es muy importante porque estás manteniendo a tu comunidad y encima estás informándola y encima estás sacando nuevos proyectos que la verdad es que eso a la comunidad nos gusta bastante. Como podemos ver en el Twitter del fundador de Saitama, Stylers, si bajamos hacia abajo, nos encontramos este tuit en las últimas 11 horas, ¿vale? Y le damos a traducir tuit, pues vamos a ver que pone alerta de nuevo listado, ¿vale? O sea que se va a listar en un nuevo exchange, ¿vale? YouTube se está lanzando Saitama y Nexo, hoy a las 6 p.m. Solo comercio, depósitos, retiros se habilitarán más adelante. La verdad es que increíbles, Stylers, como podemos ver. Este es el exchange y la verdad es que esto nos beneficia y nos beneficia bastante en el precio de Saitama. Vamos a ver Nexo. Como podemos ver aquí, se puede comprobar que es una wallet bastante conocida. Tiene 131.995 seguidores. No está nada mal y esto puede hacer que el precio de Saitama se dispare próximamente y nos vayamos a la luna. Como podemos ver, Saitama en la última hora ha caído un 0,300%. En las últimas 24 horas ha bajado un 1,396% y en los últimos 7 días ha crecido un 5,468%. Como veis, está creciendo bastante. Y vamos a ver en total, ¿vale? Vamos a ver el número de holders. Hay 263.138. No está nada mal, ¿vale? Ahora mismo está creciendo un poco lento, pero esto es normal, Stylers. Ahora está en la clasificación del mercado, en el puesto 2.788. También no está nada mal. La capitalización del mercado totalmente diluida ha bajado un 1,43% y el volumen de comercio ha bajado un 3,41%. Ya sabéis, Stylers, que de todas las malas rachas se salen. Así que tranquilos, porque que el precio ahora mismo haya bajado un poco, no pasa nada, ya sabéis, todo lo que está pasando en el mundo está haciendo que los precios bajen. Pero bueno, tranquilos, porque nos vamos a ir a la luna, Stylers. O sea, estoy totalmente seguro, tengo toda la certeza de que nos vamos a ir a la luna. Ya sabéis que cada persona saque su propia conclusión, pero yo estoy muy seguro de que nos vamos a ir a la luna y de que Saitama se va a comer 3 o 4 ceros próximamente. Así que bueno, Stylers, soy Isdal Vais. No olvidéis darle al botón de suscribirse para no perderos el mundo y yo de las criptomonedas y dadame en uniros a mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, para no perderos las noticias de criptomonedas. Y también no olvidéis seguirme en mi cuenta de Spotify, que la tenéis aquí abajo en la descripción, para escuchar mis canciones totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!